Música Buenas noches, feliz año nuevo, ya estamos en el 2014 y hoy venimos con alegría Alegría porque el gallo ganó en Getafe otra vez y bueno, aunque siguen puestos de descenso Va a acabar así esta primera vuelta, pues bueno, la salvación está un poquito más cerca ¿Qué tal Ángel? Feliz año nuevo Igualmente, muy bien ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? ¿Todo? Todo bien, todo bien, la verdad que terminamos el año, bueno, y lo empezamos un poco mal La verdad que el día del Villarreal ha vuelto a esos momentos que hacía tiempo que no se escuchaban en Vallecas De tanto, digamos, enfrentamiento con el equipo Porque la verdad que el partido de Villarreal fue un poco desastroso Eso ya no en juego, porque lo comentábamos antes de empezar con los invitados Hace un juego ya un poco distinto, crea muchísimas ocasiones Pero cada vez que coge el balón el Villarreal te mete uno Y luego, bueno, pues ayer parece ser que, bueno, cambia por lo menos la tendencia Ya en la Copa contra el Levante se acaba con la portería cero Ayer otra vez la portería cero Y hemos visto a lo largo de la temporada que la portería cero es clave para ganar los partidos Y mira, se vuelve a ganar un partido en Getafe que te da ese aire y esa ilusión Para ver qué se puede salvar el equipo, que no está tan lejos, no está tan complicado como parece Sí, llevamos cinco partidos sin ganar en Liga y tres derrotas consecutivas Y lo que dices tú, dos jornadas, bueno, dos jornadas, contando Copa y Liga Dos partidos seguidos con la portería cero Lo que no pasaba desde la jornada nueve Cuando ganamos ahí jornada ocho y jornada nueve Y bueno, parece que ya que se sabe jugar de otra manera No todo va a ser toque y tener el balón No, bueno, aparte el día de Villarreal se toca Igual, bueno, a lo mejor sí que es cierto que Rubén da algún patón más de los que nos tenía acostumbrados Pero se sigue tocando A ver, no nos vamos a engañar La base de este equipo o la forma de jugar de este equipo es el toque Yo creo que sería un error intentar cambiarlo ahora Ahora, sí que es cierto que tampoco hay que ser más papistas que el Papa Y creo que hay momentos en los que es necesario dar un balón arriba Lo que pasa es que también tenemos que darnos un poco cuenta de la gente que tenemos en el campo Y la gente que tenemos arriba Y yo tampoco veo a Jonathan Biel, a Falke y Nery Castillo peleando los balones por arriba Entonces, pues bueno, vamos a ver si esto es un punto de inflexión Seguimos pensando creo que todos que el Rayo necesita refuerzos de cantidad y de calidad Dos por lo menos, ¿no? Sí, a ver, un delantero centro creo que básico E incluso, bueno, pues un central si no queremos ver a Saúl Media temporada en el centro de la defensa Cuando lo que ha demostrado que es, puede ser, si no, el mejor jugador que tenemos en el centro del campo Hablaremos a lo largo del programa del primer equipo, de la cantera Y para hablar de ello, pues tenemos para seguir con la tendencia de esta temporada en Rayomanía En el 2003 así lo hicimos y en el 2014 así lo vamos a hacer Tenemos dos invitados, dos viejos conocidos Bastante conocidos para Rayomanía, para la TLCA y bueno, para los realistas en general Están aquí a la izquierda y son Antonio Luquero, bienvenido Muchas gracias Bueno, Antonio Luquero de Vallecas Web, periodista vallecano Maestro en Rayomanía y ante todo rayista, ¿no? Ante todo rayista y ante todo expectante, más que rayista Porque lo que está pasando este año, en principio no queríamos contar con ello Aunque nos lo estábamos imaginando viendo el equipo que se había configurado al principio de temporada Esperemos que los malos presagios que estamos viendo, aunque hemos hablado de un partidillo como nos ha ganado Pero es tradicional, ¿no? Ganar al Getafe... Sí, es una tradición ya Es una tradición Vamos a ver si se cumplen las expectativas que tenemos puestas, sobre todo yo, fundamentalmente en el entrenador Y esto remonta Y a su lado está otro viejo conocido, Fernando Sebastián, de Rayo Geralt, bienvenido Gracias Todos los años vienes y hemos dicho, pues este año, en el primer programa del 2014, un fijo ¿Qué tal? Me sentáis aquí además a las tres de la izquierda, entonces, bueno, pues gracias, os lo agradezco también En el lado de los peluferos Bueno, oye, pues muy contento, muy contento Lo que poco duran las alegrías en la casa del pobre, pues eso es el rayo vallecano Capaz de recibir cinco goles entre silbidos, cachondeo, generalizado Y de repente ganar ayer en Getafe, que es como el rival perfecto 15 puntos en cinco partidos en primera división Y de repente todo se ve de otro punto de vista El rayo está a dos puntos de la salvación El Betis pierde por la tarde, no, pues no debería haber perdido Porque le venía bien el rayo además Pero bueno, pues oye, ¿por qué no soñar con que el rayo va a luchar hasta la última jornada por la salvación? No va a estar el séptimo octavo, como el año pasado para la UEFA Es el sino del rayo Pues sí, es el sino del rayo Y bueno, un ejemplo que dice Fernando es en el partido de Copa Lo más llamativo fue el espontáneo que se desnudó Y luego las declaraciones de Gémez Y bueno, ahora hablaremos de ellas Porque tuvieron su miga Como decíamos, estamos ya en el 2014 El rayo venía de una mala gacha Tocó ganar en Getafe otra vez En el campo que se nos da por bastante bien Me da miedo porque el último partido de liga es con el Getafe Y esperemos que no se corte esa gacha, pero bueno No se tomen nota Esperemos que no tengamos que depender de esos tres puntos en casa con el Getafe Porque tenemos malos recuerdos En un momento dado y viendo cómo va la liga Yo también me conformo de jugártelo el último partido en tu casa Y dependiendo de ti O sea, que si es contra el Getafe o contra el que sea Pero el último recuerdo de una situación así fue el famoso tamudazo El rayo dependía del mismo ganando al Granada Y ganó al final O ganamos, mejor dicho Ganamos todos Ahí ganamos todos Y nada, ahí lo que decíamos Hombre, es muy importante También ahora vamos a ver el miércoles que tiene otro partido en Copa Lo nuestro en la liga está claro Pero bueno, pues es una ilusión también la Copa Porque espera Barcelona Claro, aquí viene el Barça Sí, aparte yo creo que no hay cosa que le motive más al entrenador Que tenemos que enfrentar yo otra vez a Barcelona Pues por todas esas cosas que se dicen Que sin la posesión, etcétera Ahora viene un Barça devaluado, porque no viene con el Balón de Oro Claro, claro Además, que se lo han dado, por si alguno todavía no lo sabe Se lo han dado al jugador del Madrid A Cristiano... Me extraña, me extraña que no lo sepan Porque suele salir en algunos sitios Sí, sí, no Seguramente cuando veáis estas imágenes Ya las habéis visto en todos los programas de televisión En todos los periódicos Varias veces, de hecho En la propia sopa Sí, porque te iba a decir que ya suficiente tiempo le dan en todos los sitios A eso, compa, que se lo vemos también nosotros, ¿no? Sí, bueno Dicho que da Sí Bueno, ahora hablamos de esto Ante todo, se lo preguntamos a todos los invitados que hemos traído esta temporada Como estáis viendo al rayo A este rayo de Paco Gémez Que deslumbró el año pasado Una diversificación histórica Y sin embargo, este año No está siendo tan bueno como el pasado Lo que pasa es que yo este rayo no lo considero el rayo de Paco Gémez Este es el rayo del sin sentido O del sin dinero, digámoslo así, ¿no? Cada año hay un rayo diferente Un equipo que se conforma de 14 jugadores nuevos No puede tener esquema Como una plantilla de una empresa Es decir, no se conocen Cuando empieza la pretemporada Es que no saben ni cómo se llaman No saben ni en qué posición juegan A mí me parece muy bien que Paco Intente echarles un capote Aunque, lógicamente, últimamente se está cansando Y hay algo que nos da una pista Y es que dice Bueno, yo es que les enseño unos vídeos Y resulta que no se hace lo que dicen los vídeos Pero vamos a ver Si son jugadores que llevan jugando juntos 18 partidos, 19 partidos Hasta hace poco, 10 partidos, 12 partidos Hasta hace un par de meses, 3 meses Si no pueden jugar de memoria No se conocen Me parece que bastante hace Paco Gémez Incluso, fíjate lo que diría ya Bastante hacen los jugadores Primero, para la calidad que tienen Y segundo, para el tiempo que llevan jugando juntos Por lo tanto, si yo tengo que firmar una esperanza Para este rayo del verano de 2014 O de mayo de 2014 La cifra más en la labor de Paco Gémez Que en la de los propios jugadores Es decir, tenemos una plantilla Comparada con la del año pasado Yo considero que mediocre Y depende de Paco Gémez Que jueguen lo suficiente Como para conseguir los 30 y muchos puntos O 30 y pocos, depende de como funcione la cosa Que permita salvarnos Yo no confío en grandes jugadores Ni siquiera que vengan Que nos hagan 8 goles o 10 goles Porque o viene una perla blanca o negra Que el que la manda lo desconoce O nadie nos va a mandar una perla tan dulce Nadie nos va a dar nada Pues claro Lo veo, es decir, no lo veo difícil Pero no creo que vaya a resolverse Con talento de futbolistas Si, es un poco lo que comentamos Hemos venido comentando a lo largo de la temporada De referentes en el equipo Como antiguamente o toda la vida Ha habido algún referente Llámese Cota, llámese Michel Que sea Y ahora mismo El referente está en el banquillo Para mi forma de verlo Y un poco lo que estás diciendo tú Y es el que tiene que hacer Que esto tire para arriba Tenemos lo que tenemos Y lo que vemos es que tampoco Tiene pinta de que vaya a haber Un cambio radical Ni que vaya a mejorar mucho Se supone que teníamos una Opción preferente sobre Leo Batistao Vemos que se va A uno de tus De tus rivales Por lo tanto Y eso que estábamos seguros Seguros Estamos seguros Y se harían Diciendo que era nuestro Y que era nuestro Y que era nuestro Y que era nuestro Y que tal Lo del tema de Leo Yo creo que ya es un tema ya aparte Porque entre fichaje, dinero, pagos, no pagos Etcétera Comisiones de fichaje De esta forma El fútbol a ciertos niveles Ya el fútbol se vuelve un poco raro Entonces en ese aspecto Pues sí Es lo que tú dices O tira el entrenador de Yo creo que muchas veces Estas declaraciones que hace O casi todas las veces son Un poco por eso De echarle un poco de valor Y estribulina Estribulina para eso Para que los jugadores No Pues vean que hay Alguien con carácter en el banquillo Y para sentirse también Un poco arropados Hablábamos antes de Con Fernando Antes de empezar De que había muchos jugadores Que necesitaban mucho cariño O algunos Sobre todo Incluso de los que más calidad Tienen en la plantilla Y es un poco eso Ese cariño A lo mejor Paco Se lo está dando dentro Pero de cara a la galería Tiene que Yo creo que Tiene que mostrar un poco de De poderío No sé cómo lo veis Fernando ¿Cómo lo veis vosotros? Está en la zona crítica Y con lo que hemos pelado Que ya Habláis mucho A ver cómo subes el nivel Ahí No, yo le doy Le doy un voto De confianza A este rayo Si no lo tiene Si no lo tiene el rayismo No lo va a tener Peor Peor no se puede hacer La sensación que queda Cuando acaba la primera vuelta Es que el rayo Ha jugado Muy mal al fútbol Para el rayismo Al rayismo Le han vendido Que el rayo ha jugado Muy bien al fútbol Pero no han vendido Una serie de medios de comunicación Y periodistas Que no han visto Jugar al rayo Que han visto la segunda parte Contra el Real Madrid O que han visto O que han visto el famoso día Que se le gana la posesión al Barça Y a partir de ahí Hay un discurso Que lo que creo que ha sido Es perjudicial El que ha visto los partidos Ya sea Fuera de casa En casa Por televisión Todos los jugadores Lo único que han visto Es que el rayo Si jugar al fútbol Es tarde o temprano Ganar Solo ha ganado Cinco partidos Y ya está Entonces Este cambio táctico Que hay ahora Bueno Pues ya el Villarreal Parece que ya hay un cambio Parece que el equipo No regala esa pelota No toma sus riesgos En defensa Pero sigue Exponiendo mucho Pero exponiendo mucho En su campo La batalla de la posesión Han salido las estadísticas El rayo Los partidos que ha ganado Últimamente Son perdiendo la posesión Exactamente Centra y Getafe Entonces Bueno Pues ya está claro Hay un gravísimo problema En los centrales De Castro Por una cosa Por otra Por lesiones Rodri entra Seguramente paga Los platos rotos También del partido De Villarreal Cuando realmente Los errores tácticos Son más de Gálvez Gálvez continúa Pero entra Saúl Saúl es el pivote Que vale para todo Y el rayo va a Getafe Cuando todo el mundo piensa Que el partido Es complicadísimo Y domina el balón Se queda más encerradito Se queda más solidario A mí me encanta La entrada de Baena En el once Ha liberado muchísimo De trabajo a Trasorras Trasorras Lo hablábamos también antes Este año está haciendo De Chori Domínguez De Trasorras Y además de Javi Fuego Está bajando a la línea De centrales A recuperar el balón de espaldas Llega fundido A minuto sesenta Le falta una referencia Arriba Está claro La gente le educa mucho Dice que en su minuto sesenta Está agotado O no va a estar agotado Trasorras Los dieciocho goles de pitis Son imposibles de hacer Los seis goles Siete de Leo Pero bueno ahí está Bueno vuelve a aparecer ayer Como goleador Y era parte de los penaltis Está aportando Abajo un poquito Ahora puede ser Bueno pues Si hablábamos de la esperanza Esa de Adrián ¿No? Sí Es un jugador de calidad Y como Y la calidad que tiene Adrián No hay muchos jugadores Que la tengan en el rayo Pero yo creo que Pues lo que hablábamos Un problema de carácter O de creérselo un poco O no sé Más sencillo además Un buen Almería Recibe seis goles en Samamés Cuando el rayo va allí Y pierde 2-1 En un partido aseadito De la Atleti Hace dos semanas El rayo va albería Y gana el partido Al final Con una falta De Galvez Majestuosa Viene un Levante Que creemos Que es un fútbol Ramplón Y que está muy por encima De la consigliación Y el rayo en la copa Oye pues Se va con un 0-0 Que podría haber sido Un 1-0 Un 0-1 La copa además Está sirviendo para eso Quien diga que el rayo Tenía que tirar la copa No Se confunde Ya sabemos que la copa Es una final Madrid-Barcelona Que es lo que gusta La liga de fútbol Las audiencias Las televisiones Pero seguramente el rayo Y lo han dicho los futbolistas Si durante toda la semana No hay partido de copa Tú estás comiéndote los 5 goles Del Villarreal en la cabeza Hasta que no llegas a Getafe Y el otro día dejar la portería a cero Aunque Paco Gémez Pegue una arrojada De esas que hoy El Marca le dedica Dos páginas a la arrojada de Gémez Pero bueno Y ayer ganas el Getafe Y tienes 16 puntos Y estás a 2 de la salvación Haciendo la primera vuelta Penosa Pero eso pero más por imagen Sí porque cuando Estos partidos que te Que pierdes Pero pierdes Ese partido de Villarreal Ese 2-5 Que con esas goleadas Para los jugadores Lo que tú dices Es toda la semana Cinco goles en Lima Cinco goles en Lima Pero no es lo mismo perder En Bilbao con ese 2-1 ¿No? Que pierdes Por poner un ejemplo ¿No? Que esa imagen Ese cachondeo de la grada Que tire el penalti coveño Que si eso A los jugadores les tiene que ir Hundiendo un poquito más ¿No? Hundiendo un poquito más En ese hoyo Del que parece que no sale En este año Y precisamente pues Si esa copa Pues hace que Un poco de ilusión Al jugador Un poco de ilusión A nosotros También Al fin y al cabo Pues si Al aficionado Tiene la opción De que te regalen Una eliminatoria Contra el Barcelona No que te regale La directiva Porque no te la va a regalar Eso es otro De los temas De los que De los temas Que tiene conflicto El aficionado Pero si Por lo menos Te puedes regalar El ver otro Dos Rayo Barsa Bueno la contrapartida Es que Perea se lesionó En copa Y este año Estamos teniendo Una buena suerte Con las lesiones ¿No? Desde el principio O sea Carlos Seba A mi Yo me voy más A la mala suerte Con las lesiones Más en los centrales Que lo que nos está haciendo No Rodri Porque Rodri viene lesionado Ya de todo el año pasado Pero sobre todo Ya me sé C. Castro Que es el Que se suponía Es la pareja de Galvez De todas formas Estamos hablando Fijaos Tengo aquí el dato Del año pasado Exactamente por estas fechas Estamos hablando De que al Rayo Le meten muchísimos goles Este año Lleva 45 Que creo que es el equipo Más goleado De la grande liga A nivel europeo Y estamos en el puesto 19 Con 16 puntos Pero es que el año pasado Acabamos La primera parte de la liga En el puesto sexto Sexto Pero éramos los terceros Más goleados O sea el Rayo El año pasado Estaba sexto Y no le habían metido 15 goles Ni 16 Le habían metido 34 Solamente 11 goles De diferencia También ocurre que este año Metió muy pocos goles 18, 19 Muy pocos 19 Y el año pasado Llevaba 27 Son 7, 8 goles De diferencia El asunto está En que no se ganan partidos El año pasado Tampoco se empataban No, no No se empatan En realidad El año pasado Lo que pasa Es que se concentran En 3, 4 partidos Muchos goles Te metes 6 El Valladolid 7 el Barcelona 5 el Real Madrid Que son ya Son muchos goles En pocos partidos Y eso sí Tampoco empatamos No se Y luego viendo El lado optimista Que ve muchas veces Fernando con razón Pues el año del El famoso año Del tamudazo Terminamos Con 22 puntos En la posición Decimotercera Sí, 22-21 Recuerdo que Sandoval Aquí precisamente Yo me quedo con 22-21 Que es lo que he hecho Porque se hablaba De aquella segunda vuelta Fatídica De 6-7 6 partidos Me parece que Fueron seguido Perdiendo Y decía Pero si es que Al final Yo me quedo Recuerdo Que decía 22-21 Lo que está claro Es que Hemos ganado 5 partidos Hemos perdido 13 Somos el equipo Que más pierde El Betis Está todavía peor Pero bueno Eso no nos consuela Con Leo Sin Leo Pero bueno Es malo Que se descuelgue Uno Sobre todo Porque O sea Tira para arriba Pero bueno A lo mejor Es bueno Solo tenemos que Pelear con Para que haya Por debajo En este caso Por debajo De Valencia Del octavo Hacia abajo Cualquier cosa Puede pasar ¿Es bueno Para la liga? ¿Es malo? Vamos a ver No es que sea bueno O malo Es la burbuja Del fútbol Explota Pero explota Solo para algunos En el caso Del rayo La explosión Ha sido Que ha sido El gamba O sea Que no se liquide Ninguna sociedad Y solamente haya desaparecido El Salamanca O haya desaparecido El Villarrobledo O haya desaparecido Clubes Pues es algo Que nosotros Toquemos madera Es imposible O sea El año pasado El rayo Se quita Con respecto A este año Dos millones De euros En fichas De futbolistas Hay tres jugadores Javi Fuego Piti Del Ibasic Que eran Los que más Dinero ganaban El rayo tiene un problema No quiere renovar nadie Y yo lo digo Es un puro egoísmo De los futbolistas Y de sus representantes Porque Están esperando A que la subasta Del fútbol Les ofrezca Posibles ofertas De equipos Para así Ganar más dinero Ambas partes Pero no dejar Nada de dinero Porque entonces Encarece el fichaje En el equipo Donde estás Y a algunos Les ha salido Rana Como es el caso De Casado O el caso De José Carlos Yo una persona Que se rompe la rodilla Y tiene una triada Está claro Que la renovación No se la puede ofrecer Por el mismo dinero Que ganaba Pero seguramente Ni por la mitad Porque es que Rodríguez Está 11 meses Lesionado Y Casado La vuelve al Málaga Y ya veremos Si vuelve a ser futbolista Al mismo nivel Que lo era Y ahora está El caso De José Carlos Y en ese caso Tenemos Pues tenemos A Tito Por ejemplo Que también Decían El otro día Nosotros En Rayo Jera Que no Que es que se habló En su momento Y que se ha quedado parado Todo el tema De la renovación Vale Pues genial Es muy complicado Con un futbolista Y lo hablábamos Por el tema De Leo Si alguien recuerda Cómo acaba Leo La temporada El año pasado Los 10 últimos partidos Está desaparecido Está desaparecido Michu El año que se va De Vallecas También está desaparecido En los últimos partidos O sea El rayo se salva Con un tabudazo Aunque Michu Ya ha sido El mejor futbolista Estranjero de la Premier Al año siguiente Másimo goleador Entonces Bueno Pues es que el rayo Es eso El rayo Es el escaparate Que a veces sale bien A veces sale mal El caso del Chori El caso de Diego Costa Pero este año sale mal Vienen futbolistas Como el Neri Castillo Que se quiere reivindicar Para una plaza En el Mundial con México Y ahí está el Neri Castillo A mí lo que me da miedo De que salga Que se entre en esa vorágine Mala de resultados ¿No? Con un rayo Después de la dinámica O sea Del partido de Villarreal Que se entre en esa dinámica mala Que te veas descendido Que los jugadores No están implicados Y a ver quién mete el pie Después de ver También el tema de Casado Por ejemplo El año pasado Ese es el miedo Claro Porque además Los jugadores Que vienen a Vallecas Son a ver de paso Es decir Yo estoy convencido Que ahora mismo Haces una encuesta Entre aficionados del rayo En Vallecas aleatorios No los que siguen Twitter, Facebook Rayo Ojeda O Vallecas web Y hay gente De determinadas edades Que te pones una lista De jugadores Y no sabes Si juegan en el rayo Porque es imposible Aprenderse los jugadores Del rayo Y en qué puesto juegan No solamente porque son nuevos Sino porque las elecciones Varían continuamente Y es imposible saberlo Ahora llegarán jugadores nuevos Yo confío En que se tiene que dar La circunstancia Primero la que ha dicho Fernando Que esto es una mala racha Y ya la hemos pasado Todos los años hay una mala racha Y la nuestra Ya ha tenido que ser Ya ha sido Ya lo fue en la temporada De Manzano Ahora que lo comentes Si quieres Ya lo fue La mala racha Y estoy seguro Que aunque A lo mejor algún aficionado Ahora cuando lo comente Probablemente le den un poco La resilla Yo creo que O Neri O Larry Bale Alguien tiene que explotar Pero en el buen sentido No explotar Y desaparece Alguien tiene que explotar Porque quiero decir Cuando están aquí Algunos por lo menos De todos estos que han venido Que no están dando la talla Posiblemente Tengan cualidades Que no hemos visto Yo la también Posiblemente algún jugador No sé si A veras lo han visto de estrellos No sé si ha apoyado En alguno de los que llegue O porque Alguno de los que está De repente coja la forma Como pasó con Galve Que al principio Fue un jugador muy criticado Y luego resulta Que era el central Inexpundable Bueno pues vamos a ver Si alguno En esta segunda vuelta Si creo que lo comentaba Ángel Que este año No existen jugadores referentes Y el año pasado Era fácil Que el entrenador Diera caña Porque sabe que ante caña Determinados jugadores Diego Costa Por ejemplo Los jugadores Que dan Es decir Ante la caña Se crecen Pero estos no necesitan Acocados Y tan acobordados En el campo Que dicen Bueno efectivamente Parece que hay que darle cariño Como si no le das cariño Se van a hundir más Entonces que jugadores O equipos con las críticas Suben Y un jugador Yo creo que el equipo De este año Con las críticas Se ha echado un poco Es el envío Que me da un poco Yo sobre todo El tema de las críticas Es que también estoy viendo Que van mucho En una dirección Mi opinión Es que Las Que parece que está siendo El centro de las críticas De Paco Jornada tras jornada Es De los jugadores Que más está dando la cara Este año Que también se le pedía Desde el principio Aquí hemos dicho siempre Que parecía un diamante En bruto Pero que en momento Era más bruto Que diamante Pues ahora que parece Que está empezando A ser diamante Que es un jugador Que la pide Que intenta Que tal Ese que más críticas Se lleva Y el otro jugador Que está dando la cara Es un chico de 19 años Que ni siquiera es del radio Que está cedido Que es Saúl Y ese lo quieren llevar Lógicamente Saúl tiene mucho que ganar Más que ninguno Ahí Porque Yo creo que ese Con 19 años Está haciendo un máster Este año va a hacer un máster De un vestuario Si no está muy implicado De un público Que se te puede echar encima Toda la temporada Y lo va a vivir todo Con 19 años En un equipo Va a llegar al Atleti O si va a otro sitio O si le ceden a otro sitio Con una carga Un bagaje Muy bueno Y entonces a Saúl Lógicamente Y se le ven todos los partidos También Que el tío da la cara Con la edad que tiene Pero no podemos pedir Que un chico de 19 años Recién cumplido Lleve el peso del equipo Lleve el peso del equipo Jugando media temporada Fuera de su sitio Incluso Que juega de central Cuando hemos visto Que su posición es En el centro del campo Con un poquito más de libertad Porque se le ve una calidad Pues muy superior A lo mejor A la mayoría de sus compañeros Y no podemos tirar De un chico de 19 años Que sea Que se eche el equipo A la espalda O el centro de las críticas Que este año Que este año Para mí Está siendo su mejor año O está siendo el mejor En la mayoría De los partidos Como el Lash Es otro chaval Y la Lash que tiene Que corre otro riesgo Que pase lo que hemos comentado De otro casoleo Que de aquí a dos, tres o cuatro semanas Se empiece a hablar De que se va a ir Y de que yo desaparezco No vaya a ser que me rompara una pierna ¿Sabes? Y se convierta Es el miedo Es el miedo también Bueno, pero es así Lo ha dicho Fernando No se puede evitar Lo que no puede ser No puede ser Es imposible Fernando es muy optimista Porque nos ha recordado Lo que pasó el año de El año de Manzano Avanzanos algo Que vamos a poder leer Ya lo pueden leer Ya está Lo estáis leyendo Seguramente Desde ayer por la noche Ya lo estáis Ya lo estáis viendo Y es que este rayo Recuerdan las cifras Al rayo de Manzano De la temporada 2002 Y es un rayo Que empieza Horriblemente mal Con un empate En el Noucan Exclusivamente Que tiene que echar Al entrenador Y que viene Don Gregorio Manzano Don Gregorio Manzano Coge el equipo Desahuciado Pero es que además No está haciendo Una buena temporada Con él A lo largo de la primera vuelta Incluso de la segunda Y en los últimos Cinco partidos Hace cinco victorias seguidas Empezando por las palmas Habiendo perdido antes En el Bernabéu Y es un ejemplo De que como Acabar una primera vuelta Con 16 puntos Y el rayo acabó Con 49 33 puntos Su principio fue duro Porque recuerdo Que los primeros partidos No me acuerdo Contra quien fue Pero si que Aquello de que nos meten gol Hasta en el minuto de silencio ¿No se acuerda? Que Manzano dijo aquello Hubo un partido Con un minuto de silencio Entras en el minuto de silencio Y ya Perdiendo Un principio complicado O sea que Si Luego hizo una segunda vuelta Pero yo Me parece que Tú decías lo mismo Yo creo que La diferencia es En los nombres De los jugadores De los jugadores Un equipo de primera división Bueno Lo decía ayer Luis García En el partido Y es que Él salvó a un Levante Con 14 puntos En la primera vuelta El Betis está con 11 Pero yo Creo que Estuvimos de acuerdo todos Yo creo que El Betis Lo salva Porque lo va a salvar A base de cheque A base de dinero Ayer la primera parte La primera parte de Leo Es que tiene 5 oportunidades Pero es que Le van a traer a más gente La historia es A quién van a traer al Rayo Lo que decía Antonio Gente que se quiere reivindicar Gente con hambre de gol Pero es que Va a haber que esperar Para eso Al final del mercado Porque el Rayo Lo que está buscando Es que en esa subasta Se bajen los precios Y cuando llegue uno ya Y vea que no le ofrecen Qué es lo que hay Que el Rayo te da Lo que te da Pues al final Te viene viniendo aquí Y te sale un Diego Costa Y a ver con quién ganas Hay gente Lo que comentábamos antes Hay gente que dice Jo, pero es que Ya le cedieron a Diego Costa Digo, no nos equivoquemos Que Diego Costa viene a Vallecas Después de 7 meses Sin jugar por una lesión Y después de haber estado Deambulando de equipo en equipo Que ahora había tenido El Atlético cedido Desde los 17 años Que me parece que O 18 Que se lo trajo Se lo trajo aquí Y entonces viene Sí, le viene bien al Rayo Perfecto Porque sale bien la jugada Pero es una ocasión Para él personalmente De poder Verse futbolista Pero la suerte De ver futbolistas implicados Como Diego Por ejemplo Que es un tío que llega aquí Con más peso que Y sin embargo Pues se ve cómo toca Y cómo se reivindica Y cómo se pelea Y cómo se parte el pecho Y dices Coño, un tío de estos Que llega aquí a Vallecas Y se parte el pecho Ojalá llegue todos los años Uno Con que sea uno Sería suficiente Sí, el año pasado fue Choli Queda la sensación De que este año Después de 19 partidos La mayoría de las llegadas Del verano No han No, ya sean Neri Cueva Yago Falqué Mojita Galeano Larribey Es que claro Es una lista interminable O sea, al Rayo Le coge Siete futbolistas Ocho fichas Del primer equipo profesional Que no ha explotado No fue Claro a nadie Pues terminas Pues esto Que el Adrián Que no le gustaba a nadie Resulta que es Que es bueno Adrián en barba Aparece Y rompe Se come la pelota Y le echan ganas Los laterales han bajado mucho Pero es que no tienes laterales Es que no puedes subir A los laterales Del segundo equipo Es muy difícil Los laterales Yo veo a Tito O incluso a Nacho Nacho también hay que recordar Que termina la temporada El año pasado Un poco tal Después de una lesión Grave Pero A mi la sensación Que me da es Es que mi defensa No soy yo Somos estos cuatro Y yo estoy aquí Soy uno de ellos Y si el resto De la defensa Tampoco está a un gran nivel Como no estoy Pues yo creo que también Hace que ese nivel Baje también De un lateral Pero bueno Tampoco es excusa Yo es que el caso De Tito y de Galvez Lo veo como que Están intentando hacer cosas Pensando a él Y es cuando fracasa A Galvez En cuanto más le suenen Equipos a Tito Más le suenen Posibles ofertas O que no se hable De su renovación En el Rayo Son cuando peor juegan Porque están intentando hacer cosas Como un poco para la galería Yo me acuerdo Del Rayo de Sandoval Cuando la gente Se borraba del equipo Para luego jugar Contra los grandes Y resulta que es el grande El que te va a demostrar Que no eres tan buen futbolista Porque es el que te va a meter siete Claro Esto es que el futbolista Se confunde De Rayo De muestranlo con el Almería Con el Elche Bueno parece que eso ya ha pasado Y bueno Pues se gana en Getafe Y ves la luz Es que si no acabas La primera vuelta Con trece puntos Hubiera sido Se hubiera crítico Porque bueno Vale Igual si es alguno Con treinta y nueve Con treinta y ocho Con cuarenta Igual no Bueno y ganas en Getafe Porque Ya venimos diciendo Que Que ahora coño El Villagreal Pues se cambió el juego Pero claro La diferencia es que El Villagreal Llegó dos veces al principio Y te metió dos El Getafe también Tuvo sus oportunidades Y en los últimos minutos No marcó a Baol Porque estaba Nacho De bajo palos Porque estaba Rubén Y porque Pero yo creo que En ese aspecto La diferencia Entre uno y otro Es que El partido de Getafe Es fuera de tu campo Y en los últimos minutos Con un 0-1 Que lo normal Ya lo dice el entrenador Puedes saber quién ganas Sin sufrir Claro, claro Lo normal es Que sufras Oye Ojalá siempre sea Sufrir para ganar La otra diferencia es Que hemos comentado antes Es el primer minuto Del partido de Rayo Con el Villarreal El primer balón Le llega a Las Sacan de centro Le llega el balón a Las Y el lateral izquierdo Costa del Villarreal Entra Que levanta hasta el Cepé Y hace Las así Le llega el balón A Trashorras Le ponen una plancha Y hace Trashorras así Y entonces Dices Pero ¿Quién está en su casa Y quién ha salido a comerse A los otros? Ese fue el problema Yo creo que desencadena Un poco todo lo que Puedes hacer posteriormente Con el público De esa actitud Yo no quiero decir No te estoy diciendo con esto Que los jugadores del Rayo No tengan actitud para ganar Pero Si que hay otros equipos Que salen a comerse Al contrario Y de hecho Al Rayo le pasa Que se lo comen Es mi forma de verlo Se le comen En el día El Villarreal Se le comen De salida Y eso Que hace uno De los mejores partidos Del primer tiempo Del Rayo Con el Villarreal Con ocasiones Pero Pero si que falta ese Pues lo que decimos A lo mejor ese Meter el pie un poquito más Más brega Tenemos mucha clase Yo no creo que más brega Porque el brega Al fin y al cabo El brega igual El de primera A lo mejor Que el de tercera división Es más ganas De querer meter el pie ¿No? Porque a la hora de bregar Puede bregar cualquier jugador ¿No? Pero Esas ganas De querer hacerlo Y yo creo que ahí Pues si que ha habido Ese día De mi forma de ver Es esa diferencia Lo que es el principio Del partido Luego Los errores Son errores puntuales Son errores De jugador Más que de sistema ¿No? Los errores de los goles Sobre todo los primeros goles Ya el cuarto, quinto Ya es otra historia Porque Juegas a otra forma Pero los dos Tres primeros goles Son más errores De jugador Que de sistema Entonces ese es el Ese es el problema Sí bueno Esas son las características De los jugadores del Rayo ¿No? Estamos acostumbrados En los últimos años A tener jugadores Que nos tocan muy bien ¿No? Con un sistema de juego Que se está poniendo De toque y tal Y claro No sé de otros años ¿No? De que venía aquí en Madrid Y se ganaba el Madrid Por 1-0 O 2-0 Eso ya no existe Por cojones Vamos ¿No? Entonces claro Lo que dice Ángel Los jugadores Sí Muchos jugadores Como Viera Adrián Tienen técnica Tienen muy buenos Pero claro Que alguno tiene que explotarse Se necesita algo más También En primera división Porque claro Te viene aquí Un Levante De un Villareal Que salgan a lo que juegan Pero peor todavía Te viene un Clemente Y a ver Que hace un Clemente Con los jugadores que tiene Y a ver si cuando pongan Un balón arriba Quien es el que va a luchar El balón para arriba Larry Bay Que es el único que tiene Porque tiene sus jugadores De un corte Pues dentro de cómo está el mercado Pues ahora ha elegido Un corte más Entre comillas Jugón Para que Pues un caso De Jonathan Miera Lo que dice Neri y tal Pero son todos Chiquitines Y entonces Te viene un entrenador Cuando no está Que no esté Paco Y te viene un entrenador Que hace un fútbol Más defensivo Más al patadón Más a lucharla arriba Y a ver con quién la luchas Que eso Eso sí que puede ser Peor el remedio Que la enfermedad Vamos a ver si el entrenador Consigue reconducir El juego de alguno De los futbolistas Porque posiblemente Haya problemas de posición O de actitud De determinados futbolistas Que por algo Han tenido que venir al rayo No creo que simplemente Estén aquí Porque Felipe Millán Vérez Haya puesto una rueda De reconocimiento Con 25 futbolistas Y ha dicho Voy a traer a esos 14 Que están libres Y imagino que algo más Habrá visto Él ha dicho Mira se ha acertado En ese En esos 14 Se ha acertado Estaban libres Alá para el rayo Imagino que algo más habrá Y yo creo que Dentro del punto de impresión Tenemos que mirar También el campeonato Y hay Ya hemos visto Que el rayo En los partidos Que no le hacen gol Que no le hacen gol Puede ganar Porque no remonta nada En cuanto a meter un gol No remonta Y lo que siempre se dice Que Vallecas Tiene que ser un fortín Aunque vemos Que la afición Está un poco floja Realmente yo creo Que Vallecas Tiene que ser un fortín Y aún sabiendo Que la fase complicada De la liga Si llegamos a estar vivos Estará al final Lógicamente En los 6 o 7 últimos partidos Yo quiero llamar la atención Sobre algo que va a suceder Justamente dentro de un mes Y poco más Y es que ahora nos encontramos En estos días Que estamos hablando ahora Con dos partidos fuera Pero la última semana De septiembre Y primera de marzo Nos encontramos Con dos partidos en casa Que yo creo que van a ser cruciales La jornada es La 25 y la 26 Que yo creo que nos pueden dar Bastante pista De por dónde va A ir la liga En las jornadas que quedan Si seguimos vivos Si hemos salido Posiblemente De esta dinámica De pesimismo Y que son Ante el Sevilla Primero que viene Que es un equipo Bueno Este rayo Posiblemente Ahora no le pueda ganar Pero a lo mejor Dentro de tres semanas Diríamos Este rayo puede ganar De Sevilla Y luego el Valencia Si se ganan esos dos partidos Y la cosa está como ahora Digamos Puesto 18 17 19 Estamos vivos Pero como nos mantengamos Como hasta ahora Y perdamos esos dos partidos Nos podemos dar por muertos Veremos a ver Cómo remontamos Yo creo que esos dos partidos Debemos empezar a plantearnos El partido a partido Que eso lo hacen Los futbolistas Y entrenadores siempre Pero empezar a pensar En que esta segunda fase De la liga Tiene un turmaleta a la mitad Con dos partidos en casa Y que por parte de la directiva Hay que hacer Para que el ambiente También en el campo Crezca Y que esos partidos Haya un buen ambiente Hay que reconocerlo Es decir El tamudazo se consiguió Porque había un buen ambiente Porque estaba el campo lleno Y porque estaba el campo lleno Y porque Aquí funcionan 11 personas que están en el campo Y luego otros 8.000, 9.000 o 15.000 Que también presionan Y que meten un poquito de miedo Y que aburren un poquito al árbitro Y que dan un poquito la tabarra Es decir Efectivamente los jugadores Los jugadores son los que meten los goles Pero Los que están en la asociación Del estadio de Vallecas También tienen que hacer algo Para que las entradas Que mueven institutivamente No se repitan Hay que poder juntar A todos los asistentes De tres partidos En un único campo Y todavía te sobran En localidades Y eso no puede ser No puede ser Que solamente falle la afición O que solamente sea la crisis Algo está pasando Y hay que solucionarlo Y yo creo que al final Algo harán Porque en el fondo En el fondo El hecho de que El rayo se mantenga Significa dinerito Para el que lo está poniendo Para la actividad Y aunque Se habla de que No se pueden hacer Determinadas ofertas Porque Porque castigan a los abonados O porque castigan A los nuevos abonados Pues al final Tendrá que hacerse algo Para que los abonados No sean castigados Y reciban un premio Y el estadio presente Un mejor aspecto Porque si no La afición se muere Y el equipo como vemos Lo está pasando muy mal Bueno Nos hemos puesto a hablar No hemos visto Ni la clasificación Ni nada Vamos a verlo rápidamente Ahora nos sorprende Que vamos fenomenal Vamos a ver los resultados Rápidamente Y bueno Esos son Destacar la goleada Del Atleti de Bilbao En el nuevo San Mames Que es Indesfundable De momento Seis goles Esta vez en Almería Para que veas Que eso de tener Un campo sin un fondo Es bueno Sí, sí, sí Es verdad Lo que pasa que Lo que pasa que no es el nuestro No es el nuestro Y bueno El partido estrella El Atlético Barcelona Que acabó 0-0 De lo cual se benefició Pues el Madrid Que se va acercando Poco a poco Porque como queda La clasificación Pues Vamos a verla Con el empate Del primero y segundo El Madrid se queda A tres puntitos Poco a poco Está bien que Para variar Sea una liga de tres ¿No? Y no Y no de dos Y además el Atleti Y sobre todo Por la labor de Simeone Aparte de los jugadores Que tiene Yo creo que este año Si no gana La liga este año Es el ejemplo A seguir El Atleti Sobre todo Porque es un equipo De entrenador Más que de figuras No son jugadores A ver Son muy buenos jugadores Lógicamente todos Pero no son Superestrellas No son del once De la FIFA Ninguno Ni cosas así Pero el entrenador Está haciendo Que se lo crean Y que Ellos mismos En algún Petit comité Hablaban Le ganamos al Pancha Que le ganamos al Pancha O sea Se lo creen Y el entrenador Ha conseguido Que todos los jugadores Del primero al último Se crean que van a ganar Y eso es A ver Si el año pasado Físicamente se nota un bajón Porque no lo mismo Una plantilla de 20 Que una plantilla de 14 A ver si este año Aguanta Al final Al final A partir de la jornada 28, 29, 30 Se le hace muy largo Al Atleti Y este año Pues ya veremos A ver Tiene mejor pinta También que el año pasado Lógicamente Porque cada vez Se lo han creído más Porque han ganado Y han visto que pueden ganar Y entonces Pues bueno Y tiene la debo costa Ahí en plan Si algo así Es lo que A nuestro nivel Cada uno a su nivel Pero algo así Es lo que necesita El Rayo Darse cuenta De que puede ganar Que verse ganando Y que puede ganar Y luego bueno El Madrid Los equipos vascos Y el Villarreal Y el Sevilla Son los que están ahí Luchando por los puestos europeos Y luego lo que decía Del Valencia hacia abajo Pues un montón 7 puntos El Betis ahora Un poco descolgado A 5 Pero Queda mucha liga Y todavía A mi me ha gustado mucho La cosa que ha dicho Fernando Antes de empezar Y fuera de cámara Que el Rayo Estando a 2 puntos De la salvación Lo hemos visto todos Sobre todo el aficionado Lo queremos como un desastre Y hay otros equipos Que están 2 puntos Por encima de la salvación Y para ellos Es la temporada de la leche Y estamos al lado Entonces Eso es un dato a favor Que lo ha puntualizado Muy bien Un dato a favor De Del Rayo Siempre Con tu desastre Con tu desastre Comparándote con los otros Y ellos están en un buen momento Un poco que mejores Estás en el momento Lo que pasa Esa humildad Que tiene Que tiene el Rayismo Esa confianza En celebrar Los goles de Copa Contra el Valladolid Como si Ganáramos la Champions O el otro día El gol de Getafe Y el grito del Si se puede Y el si se puede Es que de 13 puntos Pasas a 16 Y piensas que vas a tener Que hacer 24 puntos Como mínimo En la segunda vuelta Bueno pues todo el mundo Sale ayer de Getafe Diciendo que se va a poder Y es lo que decía Antonio Eso hay que aprovecharlo O sea eso Que hay 8.000 socios Nada más Pero también es el estadio Más pequeño de primera edición Y que el sábado El equipo va a Elche Y se va a encontrar Con un estadio Con 25.000 personas 22.000 socios Un equipo recién ascendido Eso cuando un Liniere Corre la banda Cuando un árbitro Pita una decisión Y tiene 25.000 tíos Nos gusta creernos Que Vallecas es impresionante Es un fortín Y aquí se ha ascendido Contra el Castellón Contra el Coruña Contra muchos equipos Y se han hecho grandes partidos Y promociones Contra el Mallorca Y todo Teniendo lo que tenemos Pero efectivamente La directiva está mirando Hacia otro lado Miró en verano Hacia otro lado Igualo los precios De los socios Y ha sacado una campaña De la segunda vuelta Lamentable Que yo quiero recordarlo Es dividir el precio Entre dos Y meterle 15 euros De cuota Lo que dice Antonio Y ya ha jugado Contra Real Madrid Barcelona Pero es que Me va a convencer A la gente De que tú no pagas El abono Para ver jugar Real Madrid Barcelona Si no pagas El abono Para ver A tu rayo Y como tú no has vendido Y como tú no has vendido Esa marca La gente no es Del rayo Pero eso Es más A principio de temporada Yo me saco Mía bueno Para ver al rayo El que se lo va a sacar En la segunda vuelta Va a mirar los partidos Lógicamente Otra cosa es a principio de temporada Que si vas a Vas a ver a tu equipo El que se lo saque En la segunda vuelta Igual también Va a ver a su equipo Pero ya tienes que mirar Un poco los partidos Y ves el balance de partidos Y que La directiva No hace nada Porque Llamar Por darte un poco más El caramelo Cuando Lo que tú dices Lo divide entre dos Prácticamente La primera vuelta Es una vuelta Y ya ha jugado Algunos de los Grandes Pues no está haciendo No está haciendo Por ver ese campo Como decimos Con 14.000 personales Es muy sencillo Yo pago el abono Más caro del estadio Son 450 euros Tengo una central Cubierto Reposabrazos Centro del campo El otro día En la copa Tengo que volver a pagar 10 euros Un espectador Que no se asoció El rayo El otro día pagaba 12 euros Por entrar al estadio Dos euros Más que yo Porque tengo que pagar Yo 10 euros más En la copa Porque tiene que haber Unos socios Que paguen 5 Si yo ya pagué 450 euros Hazme una tarifa plana Ya sé que en el contrato Del comienzo de la liga Pone que la segunda A partir de la segunda ronda De copa Tiene que pagar Sí, sí, sí Vale Yo no me quedo Genial Pero también lo puedes perdonar Para que no haya 3.300 espectadores Si no estoy viendo La copa en casa Con un rayo Que recibe 5 goles Contra la liga real Haz algo Pero haz algo No con los que no son Del rayo Haz algo con los que son Del rayo Cuídame Mete el gol tamudo Al día siguiente Tendrían que estar Haciéndose socios En Paiso de los Focos Mesas Y sombrillas No, no me estés esperando Hasta el 15 de julio Yo renuevo Por tradición Yo renuevo por tradición Yo cojo el abono mío Y el de mi padre Y aunque cueste 1.500 euros Dejaré la nevera más vacía Pero volveré a renovar Al rayo si puedo Pero es que a mí Nadie me dice Que renueve con el rayo Nadie me invita Nadie me manda un mensaje Al móvil Nadie me manda Una tarjeta Nadie me manda nada Pero hay gente Que sabona en caliente Y a ese no lo puede hacer Que se enfríe Claro, no Pero aparte Cuando te hablan Dicen Es que Si ya la campaña De abonados Es lamentable en verano Cuando Igual a No puede haber Aficionados de primero Aficionados de segundo Pero si Tú lo que tienes Es que buscar Nuevos socios Estás en un barrio Como Vallecas Con La tarifa de paro Más alta De todo Madrid En una crisis ¿Vale? No hagas socio Igual O sea No quieras tener Un aficionado de primero Y no es aficionado de segunda Pero igual a los todos Al aficionado de Castiga No castigues Al aficionado de siempre Beneficia a todos Pero es que si hay Aficionado de primera clase Que es el socio Claro Y actualmente El rayismo Solo se puede llenar Con socios Amigos de socios Familiares Novias Amantes Madres Exactamente Madres Porque el resto De la población No tiene ni idea De lo que es el rayo Porque nacen y crecen Siendo del Atlético de Madrid El Real Madrid Porque es lo que venden Los medios de comunicación Conclusión Solamente De los 8000 socios Saldrán nuevos rayistas Muy bien Llega el verano Ya no se puede hacer Porque estamos en invierno Llega el verano Pero publique y di Señores Aquí cuando venga el Real Madrid El Atlético de Madrid Y el Barcelona La entrada va a ser única Y va a costar 300 euros Y se acabó Y se acabó Señores Los socios del rayo No se preocupen Este es su abono Este es el abono Y si usted mete en un segundo abonado Un 25% de suelto X Beneficien al abonado Eso sí Lo deja hoy avisado Por ejemplo Sí, sí, claro El día que venga el Barcelona Ya pueden decir El resto de los medios de comunicación Vergonzoso que el Rayo Vallecano Quiera cobrar 300 euros Sí, haberte hecho socios Ya estabas avisado Tienes 13.000 socios Con una capacidad de 14.700 Y dejo las 1.700 entradas Las que marca la ley del 5% Para vender el día del partido No sé qué, no sé cuánto Y se acabó Sí, pero no te anuncian Las entradas para un partido de copa Un día antes de los precios Exactamente dos días antes Eso lo puedes Que luego Que si estás hasta las 2 de la tarde Pierdes tu entrada Pero hombre Que es un día entre semana Lo estás anunciando Con dos días de interacción Otra cosa es que lo hayas anunciado Con 15 días antes Oye, el día del levante A las 2 de la tarde Pierdes el derecho a tu entrada Y va a costar tanto Y te Pero es que estos días antes Y encima te hacen lo de las 2 Luego como Sale Anuncia Bucaneros Que no van por esto No, sí Dejamos hasta el final Es una chapuza continua No puedes presentar Una campaña de abonados En una sala de prensa Con una pantalla Con un hercel Y un puntero láser Como si estuvieras dando clase En la universidad Mandando una nota de prensa A los medios de comunicación Esperando A ver si el día siguiente Alguien lo saca Y ya no hablemos de la campaña De promoción de los juguetes No mezclemos Solidaridad Niños Regalos Con entradas No O sea La plataforma De aficionados Solicite una serie de entradas A cambio de unos juguetes No le dan las entradas Vale Pero no me hagas que una promoción De 27 euros Por 9 euros Puede venir a 3 partidos Porque ahí lo tienen las cifras 6.000 personas 7.000 3.000 contra el Levante Y has hecho una foto Con 50 juguetes En la taquilla central En unas sillas de plástico Y dices Éxito de la campaña Sí Cuando la plataforma Hace una campaña De juguetes Pues Creo que hay alguna de las sedes Que se les hagan Y además turista Eso es Es el problema Si me parece muy bien Que vayas un hospital Por ejemplo Porque es una tradición Y hace unos equipos grandes Vale Y das un Bueno Das un toque De solidaridad Con aquellos niños Que están en los hospitales Sí Que también le viene A viernes al jugador En un poquito de calle Pero tampoco Lo vendes Tampoco sabes venderlo O sea No vas a conseguir más socios Ni vas a conseguir más gente El día del Levante Nos va a tocar el Barça ¿Y qué vamos a pagar los socios? ¿Cuántos vamos a pagar los socios? Si yo ya he pagado 10 En la tribuna central Le vamos a añadir otros 20 euros Mi abono ya se va A los 490 euros Bueno pues nada Dejemos el estadio Como está Vacío Y cuidado Cuando venga el tío Paco Con las rebajas Empezaremos a hacer Los dos por unos Y los regalos Y entonces lo que hacemos Es perjudicar al socio Que fielmente pagó en verano Y seguramente Bajando las entradas Con lo que consigues En muchas ocasiones Es llenar la grada De aficionados Del equipo rival Cuando lo que tienes que hacer Es mantener O promocionar Que abonados del rayo Que se pueden sentir Un poco menos preciados Porque se baja el precio De las entradas El abonado se convierte En una especie de rey mago Que diga Mira fulanito Miganito Por 10 euros Por 5 Y tú se ha con la entrada O me han regalado una Me han regalado una Y te la doy a ti Así empecé yo en el rayo Con amigos que eran abonados Que tú los conoces Es que lo que te queda Ahora mismo es solamente Sacar promociones Que beneficien al abonado O sea que sea el abonado El que desprestigie Entre comillas El precio de su abono ¿Por qué? Porque yo Si puedo decir Y me parecería bien A quien puedo llevar A mucho menos precio Del que me cuesta a mi La media pro partido Pero que sea yo Quiero decir Que ya pagué Que ya fui fiel Y que ya he pagado Entre comillas Una serie de fichajes O de fichas O de salarios de empleados Pero el rayo Tiene el problema Que tiene la mayoría de equipos Pero acentuado Que es que nos quedamos Con los 14-15 millones Duros de televisión Y a partir de ahí Es un bucle Aceptamos horarios Aceptamos jugadores Aceptamos todo Le damos un poco las gracias También a la presidenta El Cetace Que es uno de los pioneros De este nuevo fútbol ¿No? Sí, pero el resto de equipos Tienen 20.000 salarios Osasuna tiene 15.000 Levante tiene 13.000 Granada tiene 19.000 Y nadie me puede hablar Claro, el Che tiene más de 20.000 socios Y tú estás aquí con 8.000 Dejando que la masa Se te vaya a 1.000 por año Os lo siento Siento cortaros Pero se nos ha ido el tiempo ¿A dónde se ha ido? Porque podíamos A entrenar Se ha ido a entrenar Se ha ido a comprar entrada Se ha ido Se nos ha ido el tiempo No nos ha dado A tiempo a hablar de la cantera Bueno, ya sabéis Que ha ganado el femenino Que ha ganado el B Que lleva 7 partidos sin perder el femenino El B Y 9 el femenino El B está a séptimo Y el femenino cuarto Fijaros el B Otro desmantelado Sí, sí Mariano Madrid Y sin embargo Está Poco a poco Está muy bien Así que nada Bueno, ahí estamos viendo Todos los resultados De la cantera Los Benjamines Marcando sus goleadas Como siempre Además no ha perdido Ningún equipo Eso te iba a decir Hacía tiempo Que no veíamos La cantera Ganando el primer equipo Femenino Filial Un empate Y entonces Bueno Ya para terminar Vamos a ver Los próximos partidos Que bueno Aparte del primer equipo Que ya sabéis Que juega Copa El miércoles Contra Contra el Levante Y luego el sábado Contra el Elche Partido importante Porque si ganas Te quitas Lo que iba al directo Lo adelantas Y oye Todo lo que sea De mar Bueno, te quitas Te pones por delante Te quitas Le das un pequeño empujón Sí Le das un empujón Y bueno Los partidos de la cantera Son esos En la veraz Fue una de las cosas De sufrimiento De la época Del año de Sandoval Que tenías En la veraz Perdido con todos Y el femenino juega Contra el Levante En las planas Allí En Barcelona En Cataluña Bueno, ha sido un placer Muchas gracias a los dos Como siempre Os seguiremos leyendo En vuestros respectivos medios Esperamos no haber roto nada No, no Si no ya te cobramos Tranquilo, ya sabes Acá ahora el que no te paga Así que esta es una cosa Exactamente Ahora ya te cobran por todo Que bueno Esperemos que al final de temporada Podéis volver aquí Para hablar de que el rayo Se ha salvado Y que estaremos un año más En primera Que es lo que queremos todos Al fin y al cabo Si nos mojamos los pies En la Fuente de la Asamblea Hombre Bueno, si nos mojamos En la Fuente de la Asamblea Sería mal rollo Por eso quería decir Que sería en el último minuto En el último partido Bueno, pero Somos el rayo Como bien ha dicho Claro, claro Así que nada Muchas gracias a los dos Nos vemos Ángel, nos vamos Que ganemos El Copa Contra el Levante Y el Copa de la Leche Muy importante Para recibir al Atlético Con ánimos Pues nada Muchas gracias a todos Hasta el lunes que viene Y un pario ayer